Hola gente, ¿cómo andan? Seguimos en Tailandia, nos volvimos de Chiang Mai a Chiang Rai. Estamos en Chiang Rai y hay varias cosas para hacer en la ciudad. Nosotros decidimos ponerle las mejores cosas en este video, así que van a ver las 9 mejores cosas para hacer en Chiang Rai. Síganme. En este episodio 34 de la serie de Tailandia llegamos a Chiang Rai y vamos a descubrir las mejores cosas que se pueden hacer en este lugar con tanta historia. Arrancamos con el Chiang Rai central en el puesto 9. Este moderno centro comercial es el destino perfecto para los amantes de las compras. En este shopping van a encontrar una amplia gama de tiendas de moda, electrónica, joyerías y artículos locales que realmente vale la pena visitar. Además, el complejo cuenta con una deliciosa variedad de restaurantes y cafeterías ofreciendo una experiencia de compra completísima. Puesto número 8. Muang Chiang Rai Park. En el puesto 8, en el Chiang Rai City Park, van a encontrar un oasis de verdor en medio de la ciudad, lo que hace que este parque sea indispensable. Es perfecto para aquellos que buscan un escape tranquilo. Este lugar cuenta con extensos jardines, senderos hermosos para caminar, lagos bien tranquilos y hasta incluso varias zonas de picnic. Es ideal para que se relajen, también para aquellos que quieran hacer ejercicio al aire libre o simplemente para alguien como yo que me encanta disfrutar de la naturaleza. Háganme caso, no se lo pierdan. Seguro pasan por acá en algún momento de su estancia. Así que anoten como algo imprescindible el Chiang Rai City Park. Y esta es la séptima mejor cosa para hacer acá en Chiang Rai. Masaje tailandés. Acompáñenme. Sumergirse en la auténtica experiencia tailandesa con un buen masaje tradicional es imprescindible. Los locales acá usan técnicas centenarias para aliviar el estrés, revitalizar el cuerpo y la mente, así que no se lo pueden perder. Puesto número 6, el Night Bazaar. Vamos a recorrerlo. El Night Bazaar. Vengan y exploren el bullicio del Night Bazaar acá en Chiang Rai, donde van a tener un montón de colores brillantes que van a darle vida a la noche tailandesa. Acá en Chiang Rai. Aromas tentadores y una energía vibrante que crean un ambiente emocionante y realmente imprescindible acá en la ciudad. Este mercado nocturno ofrece una amplia variedad de productos locales, artesanías, ropas, alimentos. Por favor, no se pierdan la oportunidad de probar en este lugar la auténtica cocina tailandesa. Es un excelente lugar para hacerlo y a buen precio en el centro de Chiang Rai. Y este es el punto número 5 de las mejores cosas para hacer en Chiang Rai. El bar en Katana Cup. El Katana Cup es más que un simple café. Es un paraíso para los amantes de los gatos o de los animales en general. Disfrutar de un realmente riquísimo café rodeado de gatos adorables que deambulan libremente de acá para allá por todo el lugar hace que esta sea una experiencia única, diferente y muy pero muy divertida que combina relajación con esta compañía hermosa felina. Así que no se pierdan, dense una vuelta que es recomendadísimo y por cierto la atención y la energía de este lugar es realmente muy pero muy buena también. Puesto número 4. El templo Bhat Prakaew. El templo de Bhat Prakaew es importantísimo para los tailandeses y muy venerado porque cuenta la historia de que en 1434 un rayo cayó en la pagoda de uno de estos templos y ahí reveló la figura del Buda de Esmeralda. Acá en este templo tenemos la copia de él pero originalmente desde 1391 estuvo acá en la ciudad de Chiang Rai por 45 años después lo movieron a la ciudad de Lampang después fue a Chiang Mai, pasó también por Laos y desde 1778 que el original está en Bangkok. Puesto número 4. El templo de Bhat Prakaew. Puesto número 3. El templo Bhat Prakaew. y esta increíble diosa Wanshin vamos a verla este templo es conocido por su impactante estatua blanca de Buda que se eleva sobre una colina hermosa que también brinda vistas preciosas a la ciudad son panorámicas, son increíbles así que no se van a querer perder el Bat White Placan es un lugar sagrado y tranquilo para la contemplación y la reflexión realmente imperdible y de lo mejor para ser acá en Chiang Mai tal es así que le dedicamos un vídeo propio que van a tener muy pero muy pronto en el canal por eso queremos ir al próximo puesto y así llegamos a la atracción número 2 dentro de las cosas más importantes para ser en Chiang Mai el templo Bat Rong Seaten vamos a recorrerlo ahí nos vamos a ir metiendo van a ver que adentro hay un Buda enorme y la particular de este templo el Bat Rong Seaten también se conoce como el templo azul ya se imaginarán por qué está todo pintado de azul incluso adentro y ahí van a poder ver ya nos vamos a ir metiendo al Buda Gigante se destaca por un diseño contemporáneo y como ven una fachada única la combinación de colores vibrantes y detalles artísticos que hacen que este templo sea una visita obligada u obligadísima para los amantes de la arquitectura y la espiritualidad pero también para aquellos como nosotros que nos encanta hacer turismo este lugar es un espacio imperdible es una de las cosas más imponentes que vimos hasta ahora en Tailandia realmente y sin dudas es una parada obligatoria que no se pueden perder anótense el templo azul sin lugar a dudas si llegaste hasta acá estamos en el puesto número uno de las mejores cosas para hacer en Chiang Rai el Bat Ronghun el templo blanco vamos a conocerlo el Bat Ronghun o el templo blanco es considerado la joya de la corona de Chiang Rai tiene una historia muy pero muy particular no se los voy a espolear mucho ahora porque se viene un video único y exclusivo que van a ver muy pronto bueno gente estos destinos les van a ofrecer una experiencia inolvidable en Chiang Rai y no se lo pueden perder espero que el itinerario les haya gustado suscríbanse por favor denle me gusta que me ayudan un montón gracias por mirar y nos vemos la próxima chau chau chau